Muchas gracias, presidente. Como sabrán, la pasada legislatura se aprobó un plan específico para el desarrollo demográfico de la provincia de Soria el pasado mes de febrero del año 2017. Ha sido incluido en presupuestos en el año 2017, en el año 2018, únicamente se ha ejecutado un 68%. Mucho de lo que se ha ejecutado ha ido a gasto corriente, se han financiado mantenimiento de colegios, cambio de calderas, cambio de ventanas. Únicamente 4 o 5 millones se han ejecutado realmente en medidas para el desarrollo demográfico. Lo que quiero saber es si el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León tiene pensado convocar en las próximas fechas, porque desde que se constituyó el gobierno no se ha convocado el Consejo de Seguimiento, la Comisión de Seguimiento del Plan Soria, y saber qué línea de actuación va a tener el gobierno de PP y de Ciudadanos con la provincia de Soria. Gracias. Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda. Muchas gracias, señor presidente. Me pregunta usted cuál es la línea de actuación del gobierno de la Junta de Castilla en relación con el Plan Soria. Nuestra idea es proceder a su cumplimiento, garantizar su cumplimiento, y efectivamente convocar en las próximas fechas la comisión de seguimiento entre todas las partes. Sabe usted que estamos hablando de un plan consensuado, un plan que fue elaborado con los agentes de Soria, con las instituciones sorianas, con una participación muy activa de la Diputación Provincial de Soria y del Ayuntamiento de Soria, y también con una participación muy activa de los sindicatos más representativos en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León y de la Organización Empresarial de la Comunidad de Castilla y León. Esto dio lugar a un acuerdo que se procedió a formalizar en Soria el 31 de marzo del año 2017, que es el que está en este momento en ejecución, y por tanto estamos ante un buen plan y un plan que ha sido consensuado por todas las partes en Soria, y nuestro objetivo ahora cumplirlo. Y si podemos, usted me plantea también qué podemos hacer en el futuro, incorporar a este plan iniciativas que pudiera financiar el próximo Gobierno de España, el que resulte elegido de las urnas, básicamente en dos aspectos, en el cumplimiento de algunas infraestructuras pendientes que llevan mucho retraso, y también en relación con el plan que ha planteado la Junta de Castilla y León y que forma parte de este acuerdo conjunto entre el Partido Buena y Ciudadanos, que hemos planteado algunas rebajas fiscales importantes para el mundo rural, nos gustaría también que por parte del Gobierno de España se planteara un plan específico de beneficios y apoyos fiscales, reducciones fiscales, para el mundo rural, en este caso de toda España. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Usted hoy ha hecho una labor de defensor, tirar balones fuera, como suele hacer, porque yo creo que usted es uno de los consejeros más indolentes que tenemos en la Junta de Castilla y León, porque no se atreve a contestar. Y le voy a hacer preguntas concretas del plan Soria. ¿Qué pasa con los 16 proyectos que tiene encima de la mesa la Junta de Castilla y León presentados por la Diputación de Soria? La Residencia de Ágreda, el Museo de las Cuevas, la apuesta por la Celtiberia, por Nomancia, el parque de nieve y de Urbión. ¿Qué pasa con esos proyectos? ¿Dónde están? ¿Qué pasa con las propuestas de los grupos de acción local? ¿Qué pasa con las propuestas de los agentes económicos y sociales? ¿Va a seguir la Junta de Castilla y León incluyendo en la ejecución del plan Soria el cambio de ventanas de colegios? Porque, ¿qué pasa? Si no hubiera plan Soria, los niños de Soria pasarían frío en el colegio. Contésteme. Contésteme. Porque ya se lo han dicho. Usted estuvo reunido con la plataforma Soria ya. Pero resulta que les dicen una cosa a la cara, les dicen una cosa a la cara a los sorianos y a las sorianas, y luego hacen la contraria. Luego hacen completamente la contraria. Porque sabe lo que quiere hacer su gobierno. Su gobierno lo que quiere es que los sorianos y las sorianas nos marchemos de Soria. Porque somos mucho más rentables viviendo en tres edificios, en el barrio de Parque Sol de Valladolid, en Aluche en Madrid o en Valdezpartera en Zaragoza. Eso es lo que quieren hacer. Que el medio rural nos marchemos porque no es rentable. Pero la rentabilidad no es solo económica, sino también social. Por eso hoy le pido aquí el compromiso claro de medidas de dinamización para la provincia de Soria. Mire, si le pide al gobierno, nosotros vamos a estar. Siempre hemos estado exigiéndole a nuestro gobierno. Y no querrá que aquí le detalle todos los proyectos desbloqueados por el gobierno socialista para la provincia de Soria y que ustedes los tenían escondidos en el cajón. Porque se los puedo detallar. Yo lo que quiero es que usted hoy aquí haga un compromiso. Ya sé que para caer siempre de pie, como usted siempre cae de pie, no se compromete a nada. Como ya ha dicho algún dirigente de su partido. Pero yo quiero hoy que se comprometa porque los sorianos quieren una respuesta clara. Porque no nos vamos a ir de nuestra tierra, por mucho que quiera el señor Igea o la señora Casado. Queremos vivir en nuestra tierra. Y si usted también quiere que los sorianos vivamos en nuestra tierra, comprometase aquí con medidas claras. A ver si es capaz. Creo que no lo va a ser. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda. ¿Me pide usted compromiso? El compromiso es claro, es con el plan Soria. Me dice, ¿dónde están las propuestas que ha hecho la diputación? Pues en el plan Soria. ¿O es que la diputación no participó en el plan Soria? ¿Es que la diputación no firmó el 31 de marzo del año 2017? ¿No firmó? ¿No firmó? Señor Martínez, por favor, ha tenido el tiempo para su intervención. Sí, yo comprendo la desesperación del Grupo Socialista en esta materia, pero... Señor Martínez, lo llamo al orden. Ha tenido ya tiempo en su intervención. Yo en su lugar también estaría desesperado con un gobierno que está haciendo lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez con... Señor Martínez, Hernández Martínez, ha tenido tiempo más que de sobra para su intervención. Sí, muchas gracias, señor presidente. El compromiso nuestro con Soria es muy claro. No consiste ni en interrumpir al de al lado ni molestar al de al lado. Consiste en llevar a cabo la ejecución de un plan que está pactado en el año 2017 con las instituciones sorianas, con la diputación de Soria, con el ayuntamiento de Soria. Nadie les obligó a firmar. Firmaron porque estaban de acuerdo con ese plan. Y también estaban de acuerdo con ese plan los agentes sociales y económicos, UGT, Comisiones Obreras y CECALE, que participaron y formalizaron ese plan. Parece que dice usted que no le gusta ahora ese plan. ¿Por qué no lo dijo entonces? ¿Por qué no criticó al ayuntamiento de Soria? ¿Por qué no criticó a la diputación de Soria? Si ahora el problema es que no le gusta el plan Soria. Nuestro objetivo es cumpliendo. Está dando fiel sentido a lo que era nuestro objetivo. Y le pondré simplemente algún caso. En lo que es la lanzadera financiera, se han financiado hasta el día de hoy en Soria 378 proyectos desde que comenzó el plan Soria. Suponen 94,5% el total de todos los presentados. Y una inversión de 102,5 millones de euros. Eso hace que el paro esté bajando en Soria. Y eso hace también que esté aumentando la población activa. Es lo que queremos seguir haciendo en Soria. Muchas gracias.